Hola, mi nombre es Sharif Pincayor Vela, estoy en cuarto año básica, estudié en la escuela Martín Lutero y el día de hoy voy a hacer un rico cazo de leche, los ingredientes son una taza de agua, 8 huevos, 2 tazas de azúcar, 3 tazas de leche, esencia de vainilla, leche condensada y canela Vamos a colocar la mitad de azúcar en esta olla para hacer el caramelo Vamos a colocar la olla en el fuego para hacer el caramelo Lentamente vamos a revolver para que ya se haga el caramelo Estamos revolviendo y nosotros sabremos que cuando ya esté hecho el caramelo el color estará cafecito aquí Y miren, todavía no está cafecito, pero nos esperaremos un minutito, así que bye bye Bueno, pues ahorita vamos a colocar la leche aquí en el recipiente para quitarla con trocitos de canela El caramelo con ayuda de mi mamá lo pondré en el molde Bueno, ya está colocado el caramelo en el molde Bueno, ya está colocado el caramelo en el molde Bueno, vamos a colocar el huevo en el coche Bueno, vamos a colocar el huevo en el molde Vamos a proceder a colocar los huevos, la leche, el azúcar y la leche colocada en la licuadora. Vamos a colocar. ¿Ahora? Ahora vamos a colocar el resto. ¿Vale? 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 ¿Vale, mamá? Ahora la leche condensada. Y ya. Vamos a proceder a licuar el huevo los ingredientes. Entonces el licor lo hemos puesto en el molde. Ahora vamos a proceder a poner el molde en el horno con la ayuda de mi mamá. Hemos puesto el recipiente en baño barrial y lo hemos puesto en el horno. Ahora esperaremos 45 minutos hasta que esté hecho el queso de leche. Bueno pues ya hemos, ya está hecho el queso de leche. Ahora vamos a esperar un ratito para desmoldar. Bueno pues ya hemos sacado el queso de leche como que lo hacemos. Ahora a disfrutar. Más. Más. Más muy bien. Más. 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 Más.